El MDIC solicitará al Ejecutivo local la congelación de todos los impuestos, tasas y precios municipales en los próximos presupuestos de la Asamblea. Desde el MDIC aspiran a que desde la Administración local se faciliten las cosas a los ceutíes, sobre todo en este momento de crisis sanitaria que padecemos y que afecta a la economía de Ceuta. Igualmente el MDIC va a volver a proponer que las bonificaciones de todos los impuestos se hagan en función de la renta y no del lugar de residencia, tal y como reconocen los distintos estudios realizados por los técnicos, según afirma este partido. Esta modificación no afectaría a la recaudación total y conduciría a un sistema fiscal más justo, como afirma este partido.